Buenas noches! 97 Temo nuevo Y disco nuevo Traduciones en horas Siempre Siempre Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña ¡Maria, maria! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Maria noventa y siete! ¡Famosos chervas! ¡Famosos arancales! ¡Sabón! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Maria noventa y siete! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Maria noventa y siete! ¡Bienvenidos hoy! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Ya venimos! ¡Y ya llegamos! ¡Esadones de la Siete! ¡Falbacita España Feli! ¡Famosos campeón! ¡Fomca! ¡Chomequilla Tachitito! ¡El burro cocodrilo y el kibó! ¡Siempre conmigo! ¡Mario de mi amor! ¡Chao! ¡Está hecho ni el toro! ¡Callejón de la eco! ¡Esta noche! ¡Maria! ¡El famoso Dreamer! ¡Sondilla Monse! ¡Amor, amor, amor! ¡Maria noventa y siete! ¡Cholo del Bronx! ¡Esta noche a ver! 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 ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Maria noventa y siete! ¡Fan, fan, 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 fan! Noventa y siete Llegaron ya con Jets León perdido Para el cruce pillo chiquito con fuego Ahora Para La China Mis amores sangros Para el noventa y siete La verba Volveré a su lado Esa noche Natalya La beba de amor Sabón El blanco de dos y tres Que payaso Ahora Mentiras mi machito Mi machito El elegante chique Para la belleza y siete Para la belleza y sus milpollas de sabor La tienda es un gato Agenizaciones de sabor Johnny Todos los medios El mora de la rosa Noventa y siete Tampas de amor Y un chelic Nacidos de algo entero Siempre pan Noventa y siete Ahora Bandy No trajo una manga No la pude hacer La que me van a la puedas conocer Para el noventa y siete Manera en mano rompí Yo prometido a mi vida Coraz Manalusco Soto Saban a la linda Teres Al veré a su lado Sonido sagitario Siempre contigo Marcito San Pablo Si ya me dijo Coñado Todos los labios Te juro que por ti vengo Una rusa se deshoja O Castillo se derrumba Porque si no me parece Te vas allá No te vas a dar Que ahí seremos felices mías Noventa y siete Noventa y siete Por ti volveré Para mi amor 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 Mi linda Yes Allá en casita Saban a Marcito Rojas Con todo el amor Comprometido En mi vida Coraz Para el hermoso Mimichamacos de la isla Que ya solitario Es la guerra Papacito de la gloria Y el Sherman Vamos a usar Coraz Super Para super Y no para Te espera Pequeño que la Poligoma Malditos 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 Soteritos 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 Y son Para allá Perqueñequenos No es sabor Son precioso Matías Chabarritos Chabarritos Malditos Chabarritos Malditos Y ahí seremos felices Mi amor Agonilla se va Y son Toda la bandota Pachito Pachitos 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 Y la pesta Y mi gana Chabarritos Del coche Es el más Deja de ser Amarsito Rojas Con su reto Es el sabor Magera Perroncita Miquillo Chica Rata Chibarritos Guaya Y Chabarritos Shakira Como los pies Y son Pachitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!